hola hola les doy la bienvenida este es su canal papelería y novedades mari este es mi cuarto intento de vídeo porque por una otra cosa no me quiere quedar y eso que no edito chicas o sea si de tara me tardaría como mil horas pero bueno no edito en primer lugar porque es bien cansado bien desesperoso y estoy sola chicas estoy sola con las compras con los vídeos con las empaquetadas con los envíos con todo de hecho hay algunas cosas que no les pude enseñar por lo mismo porque se me saturó en la chamba y pues lo que necesitaba era que ya se fuera porque aquí este local está mucho más pequeño y no me cabe casi nada y ya lo que quería era que se fuera chicas porque híjole en serio no que por no cabo este chica les tengo notición bien bien grande hay un proveedor que que no quebró simplemente ya no quiso seguir con su negocio tiene un sin número de cositas de de mercancía pues que va a liquidar y me la está ofreciendo y pues yo les quiero compartir este cómo se puede decir esta mercancía pues porque si está verdaderamente súper barata me quiere vender monografía me quiere vender biografía me quiere vender con mi cartulina diamantina lentejuela aros o sea de todo lo que él él era proveedor y me lo está dando de verdad en un precio súper baratísimo y todas las que están iniciando con su negocio pues van a tener un mayor rango de ganancia obviamente a mí me sirve todo eso chicas porque pues mi giro es totalmente papelería bueno no totalmente sino un 90 un 85 por ciento papelería todo lo demás pues son regalos este dulces así que buscándole otra entradita pero pues en su gran mayoría es papelería chicas pero pues gracias a dios ahorita yo ya tengo todo lo que él me está ofreciendo pues ya lo tengo todo también me está ofreciendo cierres me está ofreciendo botones o sea un montón de cosas chicas las que estén interesadas en la oferta pues mándenme whatsapp para que les les diga qué es lo que me ofrece a cómo lo da y si es que les interesa chicas vale obviamente en esto no les voy a poner comisión porque esto es un apoyo solamente si son foranes pues obviamente nada más lo de su envío y si son de aquí de del df pues nada más tendrían que venir por ello si es que quieren evitarse el envío no porque a pesar de que luego son de aquí pero si son bastante lejitos y pues el traslado si les cuesta bastante no y luego hay veces que es mejor el envío porque se evitan todo el tráfico todo el tiempo que van a perder en venir porque de verdad chicas en serio si me está ofreciendo las cosas súper súper baratas este la monografía me la está dejando en un peso o sea un peso y están en un 80 más o menos un 80 casi dos pesos ya y pues me está dejando un peso está súper bien lo que sí es que no tiene todos los temas o sea no más tiene unos cuantos de cada uno pero los más vendibles porque ya las cheque vale de las biografías pues iguales hace igual todas se venden y nos muchas cosas muchas muchas cosas bueno pero bueno las que estén interesadas en esta en esta mercancía pues manden un whatsapp y ya les envío yo de lo que lo poquito que me ha ofrecido hasta ahorita ya les digo los precios y si les conviene si desean o lo que sea pues ya me echan un grito recuerden que esa mercancía que está en liquidación no les voy a cobrar comisión chicas porque pues se trata de apoyarnos unas a las otras y eso pues no me va a costar nada de trabajo y por ellas porque me la están viniendo a ofrecer aquí a la papelería va este bueno sin más vamos a continuar con las compras por comisión ahora sí chicas y fuimos a yueli aquí está miren calle república de argentina número 101 tiene lencería medias fajas pijamas y puso un poquito más ahí aparece el número de teléfono para las que quieran acercarse hablar o ir hasta allá y si van ir hasta allá chicas váyanse por la banqueta de arriba sale si van a entrar por lo que viene siendo peña y peña porque es la manera más fácil y rápida ven que se se convierte en correo mayor no correo mayor no hay ya se me fue y bueno ustedes saben igual se convierte no y luego de esas sigue inmediatamente argentina y ahí van a dar vuelta a la derecha y se van a subir de la mano derecha sale a la banqueta para que vayan viendo la numeración porque hay un montón de de vendedores ambulantes y no permiten ver los locales de atrás chicos pero bueno vamos a empezar con este que es una es un cortino para nena cuesta 175 entre 12 te queda en 14 pesos con 58 centavos este este para darlo no sé unos 30 35 pesos chicas hasta 40 ya creo que si te lo andan pagando porque es buena calidad o sea no lo saco chicas nada de esto se los voy a sacar porque todo esto es ropa interior y por higiene pues no lo tienes que estar manipulando vale porque no vienen no creo que si vienen embolsados ahí está no se alcanzan a ver muy bien porque entonces si ya tendría que sacarlo pero son 1 2 3 4 5 6 colores chicas vienen 2 por color o sea están muy bien muy muy bien y estos precios están súper geniales ya sea para uso personal o para la vendedera compramos también estos que son boxer para niño estos costaron 140 entre 12 te queda en 11 pesos con 66 centavos esto es para darlos en 20 25 está bien este costó 160 es igual yo siento que el mismo precio 12 este te queda en 13 33 si este yo creo que igual en unos 25 este 100 unos 30 definitivamente no porque les vuelvo a repetir que de entre calidad de todo pues si vale a bastante a pesar de los precios este es como bikini este te queda en 11 66 este es como bikini chicas y viene así como como caladito algo así bien y también vienen dos por color chicas vale este costó 140 te quedan 11 66 es igual entre 25 30 pesos este es igual pero este viene entero ese de allá es como bikini este si es calzón cerrado este 180 entre 12 este queda en 15 pesos chicas este si pagarán unos 30 pesos yo creo porque este es calzón es decir que te agarra toda la pompa bien para que no se cuelgue este si está completísimamente completo este sale en 185 entre 12 te queda en así 197 claro 185 entre 12 te queda en 15 50 chicas este este yo creo que igual unos 30 este si unos 35 pesos chicas porque viene hasta como con faja ya vieron este viene así como que el calzón completo te agarra la pompa bien y aparte viene esta como es como una tipo faja y queda en 15 41 cada uno este si es como más extra extra este es grande 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 este costó 170 entre 12 ay hola hola ok continuemos de este que es un calzón como se llama esto extra grande te sale en 14 pesos con 16 centavos estos yo los he visto en 35 40 pesos por acá donde yo vivo porque son extras también los extras pues se cobran un poco más caro este pues sería exactamente la misma porque vale lo mismo pero de diferente modelo estos son estos son estos le llaman blumen estos los puedes usar como short ahí están pegados vean no sé si se alcanza a ver ahí está estos son como shorts ya vieron si se alcanza a ver miren ahí está estos solo traen 10 piezas chicas y sale en 230 eso quiere decir que cuesta 23 pesos vale porque este si me aclaró la chica que sólo vienen de 10 piezas vale y eso sería todo de esa tienda chicas va fuimos a bebés colección aquí está compramos maya con brillos y maya rejas pero eso ya se los llevaron chicas pero pues yo creo que ustedes ya las conocen las mayas brillos son mayas pero de red pero traen este como diamantitos y las de red pues son las de red chicas o sea es que no les puedo enseñar porque ya se las llevaron la cosa es que están la de brillos está en 20 pesos y la de rejas está en 70 en 12 pesos pues sale pero sólo venden de media docena ahí y de la de brillos fueron 120 la de rejas fueron 72 y la mallita de bebé que están despedida de bebé que están despedida junto con los chones es esta son 12 piezas y costó 216 pesos chicos esta tienda se llama bebés collection está en calle manuel de la peña y peña número 51 entrando por circunvalación está como a tres locales chicas aproximadamente es un local muy muy grande en la parte de arriba tienen todavía más mercancía y pues si está bastante barato ahí chicas cabe mencionar que la de brillos ya no había negra sólo había natural y pues aún así se las compramos y se me olvidó anexar estas pero estas también las compramos ahí estas costaron 80 pesos mi clienta me las pidió todas blancas tienen un costo de 80 pesos valen pues 8 pesos con 10 vale en la 80 la decena vale es esto aquí está vale y espérenme tantito porque no me he traído las chanclillas bueno continuemos estas son las mallas lisas ahí espérenme las mallas las chanclillas lisas que me pidió pues si son totalmente lisas no tienen ningún ningún adorno esas salieron en 60 pesos cabe mencionar que sólo les venden así el amarrado de 6 piezas vean ahí está vienen dos negras una rosa una morada y dos pues como veis esta costó 60 pesos cada una quedó en 360 en la corrida le llaman ahí va estas que son las sports costaron 65 pesos son estas que tienen ya pues sus adornillos ahí puestos y aquí vienen dos verdes dos rosas y dos liras ahí está ya vieron están muy bonitas en la base me gustaron estas costaron 65 pesos y 390 la corrida esta que es doble hebilla ya se me está desarmando toda vean son doble hebilla y también tienen sus adornitos tienen dos negras dos rosas y dos palo de rosas lo único malo es que todo se deshace ahí está ya medio la arreglé esas igual 65 quedó en 390 y la unicornio que es esta pequeña vean estas si se las puedo enseñar porque esta me las pusieron en bolsa porque esta definitivamente ahí mismo se les desarmó toda y por eso me las echaron aquí vean son chiquitas están bien bonitas viene con su etiquetita y esta costó 55 queda en 330 vale las seis piezas y eso pues de ahí fue todo chicas de estas si no les tengo bien la dirección ahorita porque la nota por más que la encuentro por la busco no la encuentro tengo un relajo aquí en la papelería que ahorita que acabe su vídeo verán les voy a enseñar el relajo que tengo en serio pero bueno por ahí debe de andar la nota pero de todos modos acuérdense que en la cajita de descripción les pongo todos los los datos de las tiendas a donde fuimos el día de hoy fuimos también al librito feliz que ahí me dieron una nota toda rara pero las que quieran ver este el catálogo de librito feliz que maneja también un montón de cosas mandenme whatsapp y les mando su número de whatsapp donde ahí les aparece todo los el catálogo completito de todo lo que manejan porque si si manejan bastantes cosas manejan un montón o no de cosas chicas le dije que si quería que era vídeo pero no quiso dijo que ya trabajaba con no se quiere y pues ni modo miren compramos estas matraquitas ahí ya porque si hace bastante ruido esta tuvo un costo de 26 pesos y esta más grande un costo de 36 pesos o algo así de todos modos les voy a dejar el número para que le llamen porque no encuentro con ningún lado la nota ahorita que empiece a empaquetar todo van a ver que va a salir pero ya saben como es esto y tienen una mucho más grandotota que es yo creo que yo creo que si lo así bueno creo que siguen exagerando un poco pero si está bastante grande y este está en 46 va subiendo 10 pesos 10 pesos 10 pesos ellos están en la calle de common fort o sea está no tan retirado pero si está algo retirado de donde estamos acostumbrados a comprar pero pues si si hay bastantes cosillas ahí y este y lo que más me agradó chicas es que iba yo caminando para allá y vi es una zona de pura pura sala comedor o sea de de muebles para la casa hay bien bonitos bien bonitos lo que si no me di el tiempo fue de ir a preguntar a bocear porque ya tenía el tiempo encima y me cerraba el librito feliz pero bueno espero les haya gustado el videito chicas es todo por el día de hoy les trataré de subir videos igual más seguido pero es que en serio de verdad tengo mucho trabajo gracias a dios y me estoy volviendo loca 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 terminamos el video no sin antes invitarlos a suscribirse activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba videito nuevo esto es totalmente gratis no tiene ningún costo para ustedes más sin en cambio van a tener muy buenos resultados porque siempre trato de darles direcciones exactas los precios en cada lugar como lleguen y precios sugeridos chicas que esto luego nos cuesta un montón de trabajo chicas dar los precios luego tenemos porque me incluyo al principio de cuando empecé esto tenemos miedo de poner precios porque y si lo estoy dando muy caro y si lo estoy dando muy barato chicas ustedes pongan precio a como ustedes consideren yo siempre les he dicho que tienen que tener en consideración el lugar en donde están la competencia que tengan los precios que ellos manejen la atención que ustedes brinden que yo les digo que siempre una sonrisa en la boca porque atiendan como ustedes les gustaría que los atendieran sale como a ti te gusta que te atiendan así exactamente atiende para que todo mundo regrese a ti yo sin más me despido esperando que tengan una excelente noche bye bye